Cuando supe toda la verdad Cuando supe que existía usted, señora Que en mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora Era tarde para echar atrás, señora Yo era parte de su vida y él Mi sombra Cuando supe que existía usted, señora Y a mi mundo era solo él, señora Ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Él me dijo que era libre Como el mismo aire era libre Como las palomas era libre Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Como la hoja seca hubiera suerte ¡Ladio! 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 ¡Suscríbete!